Y para analizar todo lo que vimos esta mañana, José Ramón, muy buenos días, señores de fútbol picante. Preguntarles, obviamente sabemos que ya México va a debutar contra Alemania. ¿Qué tan importante es el que México tenga a Alemania como su primer rival? Bueno, muchas gracias, Cristina Alexander y Sergio Dib. Estamos aquí, una vez más, presento a Ricardo Peláez, a Jared Borghetti. ¿Cómo estás? El consentido de la Wolping. Pregúntenle a Jared, pregúntenle a Jared. Roberto Gomescuco, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Y David Feitesson, que sabe mucho de fútbol, de boxeo, y de fútbol americano, y de hockey. Y también de hockey sobrepaso, por si acaso. Perfecto, bueno, hablamos un buen rato con Ricardo Lavolping, que es un hombre entendido de fútbol. Ha dirigido Copas del Mundo, 2006, dirigió Confederaciones, conoce a jugadores importantes de México. Y conoce cómo se juega en México. Dirigió hace poco tiempo a la América, ahora está descansando en Argentina. Y él nos platicaba del grupo de México, y sobre todo de un equipo clave, Suecia. México va a enfrentar en poco tiempo, porque es poco tiempo el Mundial, Roberto. Son pocas semanas, se va muy rápido. Son cuatro semanas, para ser exactos. Dos potencias muy fuertes, posiblemente juntas. Primero Alemania, y después, si logra calificar, seguramente irá con Brasil. Me gusta tu... Seguramente, positivismo. Son potencias, reales potencias del fútbol mundial. Favoritos para ganar el Mundial. Sí. Brasil se ve lejos, ¿no? Primero tiene que resolver el grupo, el equipo mexicano. Pero lo tiene. En otras Copas del Mundo le han tocado grupos similares. Pienso de inmediato en el 2002, Italia, Croacia, Ecuador, y México fue el mejor del grupo. Creo que es la mejor primera fase, quizá, de un equipo mexicano, que después, claro, decepciona por haber quedado fuera con la escuadra estadounidense. Aquí el problema no es lo fuerte que sí se ve el grupo, sino que tan preparado llegue el equipo mexicano. Explotado a cabalidad el potencial con el que se cuenta, se podría competir. Con lo que yo he visto hasta ahora, no competiría. Yo no pensaría en Brasil, pensaría en qué van a hacer contra su privado, contra Alemania. Y después Suecia, o incluso Corea, no hay ningún adversario ahí que tú digas, son tres puntos, súmale y a ver qué pasa en lo demás. Además, decía, perdón Ricardo, decía a la Volpe, y lo ha dicho Ricardo también, lo han dicho todos ustedes, la falta, dice, México juega con, lo ideal es que juegue con cuatro, con cuatro. Tres adelante, pero uno fijo, fijo. O sea, tres medios de contención. No, 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 no. Un medio de contención. Él hablaba de dos medios de contención, de jugadores y volantes, y volantes que van bien. Él habla de cinco, de un cinco que se sepa meter, que sepa jugar con línea de cinco o con línea de cuatro, pero un cinco que lea que en esa posición, Juan Carlos se está utilizando o a Reyes o a Herrera. Vamos a dar un ejemplo de algún jugador. Que no son Álvarez. Línea de cuatro. Internacional. Se mete como quinto defensa, sale como quinto. Internacional. Sergio Busquets, por ejemplo. Sergio Busquets. En entrar a Madrid, Casemiro. Casemiro. El que mejor le ha jugado ahí a Osorio, en la confederación, sobre todo de un partidazo, Jonathan. Y Dos Santos. Pero no lo pone ahí. Y después ya no lo pone, ¿no? Porque Osorio no cree en esa posición. No es que no crea, Roberto. No, pero él prefiere dos, que vaya ni venga ni que... Pero ya está. Estamos en un Mundial, no en la Copa de Oro. Todos los grupos son difíciles y los que clasificaron por algo están en el Mundial. Ahí está Alemania, Suecia, y ya nos tocó. ¿Qué vamos a hacer? Ya de aquí para adelante, ya el grupo ya está. Agárrate a tus 18 y ponlos a jugar el poco tiempo que va a haber, los pocos partidos de preparación, que sean de alto nivel. Ponlo en Europa, Ricardo Peláez. Ponlos a jugar juntos. Hay una fecha FIFA más. Ponlos a jugar juntos, que sean buenos partidos. Y los cuatro o cinco previos. Se habla que Inglaterra casi está antes del Mundial. No más experimentos. Vas a enfrentar una potencia como Alemania, Suecia, que dejó fuera Italia. O sea, equipos importantes. Es muy corto. Yo creo que Osorio va a dejar atrás la época de experimentación. La época de probar a algunos jugadores. Yo creo que él va a trabajar con la base. Ya no tiene que probar. Ya no puede probar. Ya no tiene tiempo para probar. Tiene que buscar un equipo que tenga un estilo futbolístico, que tenga una condición de juego. ¿Cuántos equipos en el mundo tienen tecatitos y chukis pocos? Que desequilibren. Lo tenemos. Aprovechalo. Ponle laterales, laterales. Que pasen, que distraigan, que generen espacios. Con tensión clavada, que ayude al sector defensivo y que pueda incorporarse con volantes mixtos. La lógica en el fútbol es lo más importante y más en un torneo corto contra potencia. Yo creo que hay una cosa que es muy clara. Observando a Osorio en sus partidos y en algunos entrenamientos que me ha tocado estar presente y saber lo que él quiere dentro del partido. Él busca en los laterales dos laterales. Marcadores de punta, dice. Que tengan altura. Porque el balón cruzado a él le preocupa mucho. Porque él dice que vienen muchos goles así. Explícalos al cero. Por eso explícalos al cero. Por eso le ganó Honduras el cabezazo para el gol. Y él en la contención busca alguien que pueda competir en el juego aéreo. Por eso no va a jugar con un contención que de baja estatura, en el caso de Jonathan, en el caso de Gallito, en el caso de Bonito. Tiene a Molina, tiene a Edson. Por eso pone a Herrera, por eso pone a Reyes. Que son jugadores que tienen altura. Pero Herrera no es. Para obligar a los centrales que vayan en el balón largo a salir a competir. Pero Jarem no tiene que adaptarse a las condiciones del rival. Va a enfrentar aquí tres rivales diferentes. Los suecos te pueden jugar muy bien por arriba, son verticales, son fuertes, son poderosos. Por eso va a tener a alguien ahí que pueda competir en el juego aéreo. Y los coreanos son distintos. El problema que él tiene ahí, que ninguno de los que él menciona es un 5-5 que sepa leer. Son mixtos. Que sepa anticipar en la Copa Confederaciones, en esta que pasó en Rusia, sí tuvo muchos problemas. Que pudo haberlo solucionado un 5 que lee las jugadas. Que está pensando más defensivamente, no ofensivamente, en ver cómo le va a dar salida y cómo va a llegar por sorpresa. El 5 está para mantener el equilibrio. Ahora ese 5 existe. Fue Jonathan. Sí existe. Jonathan Losantos en el segundo partido. En el sistema que él pretende, y como a él le gustan... Ve a Jonathan, el de Monterrey, que no puede bajar con México, ya lo sabemos. Ese es lo que quiere nosotros, un jugador... Pero tiene a Molina. Bueno, tiene a Molina y tiene otras opciones también. Pero Molina no lo ha llamado mucho. No, pero no es lo que quiere eso. Lo ha llamado poco a Molina. Esas características las ha descartado por completo. No es ese el contención que busca, que por supuesto que sería muy importante. Lo fue Jonathan Losantos en el segundo partido de confederación. Y con este concepto de la competencia mal entendido, ya el tercero no lo juegas porque ya me convenciste. No, si me convenciste... Pero no lo pone de contención, contención. Yo creo que ya se desperdició mucho tiempo. Ya no habrá tiempo de trabajar con la alineación idónea. Creo que se puede vislumbrar cierta esperanza con lo que el equipo mexicano hizo ante Bélgica. Ahí hubo una conexión quizá instintiva de grandes futbolistas que yo creo que no han sido adecuadamente trabajados para que la eficiencia colectiva crezca. Pero ahí se conectaron y dieron un gran partido ante Bélgica. Y nos estamos olvidando una cosa. Ahí se toparon con un grado de dificultad muy parecido a lo del Mundial, lo que no habían tenido antes. Nos estamos olvidando una cosa. Habría que apostarle a eso, a que casualmente el equipo mexicano funcione porque creo que no tiene el trabajo ni lo tendrá ya, porque no contará con todos sus jugadores para llegar cabalmente preparado. Ahora, yo les quiero recordar algo. Confederaciones, que estuvimos ahí en Confederaciones. Sí. Alemania-México. Sí. Un partido que se esperaba con mucho interés porque Alemania era la potencia, México no era la potencia que es Alemania. En 15 minutos. En 15 minutos un señor llamado Goretzka. Sí, que era la selección B de Alemania. Contención, contención de Alemania. Era la selección B. Era la selección B. Bueno, una mezcla, era una mezcla, una mezcla. Era una mezcla, Jaredo. 17 jugadores de esta selección estarían en la selección B. Bueno, por la renovación alemana, era una selección alternativa. Bueno, contención de Alemania, ya no se había hecho dos goles. Dos goles rapidísimo. Sí, José Manuel Ramón, hay que ser congruentes. Dice Jared lo de Salcedo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue el gol de Honduras con el que nos ganan? Recientemente, por favor. Un cruce que le ganan a Salcedo y queda solo el jugador. Entonces, no hay como la lógica cuando hay poco tiempo. Coincido con Roberto. Lo que mostró México en estos dos partidos contra Bélgica y Polonia, por lo que haya sido, pues muestra un buen nivel. No creo que Polonia y Bélgica hayan arriesgado todo ni pusieron a sus mejores jugadores. No, no, no. Mundial es otra cosa. Aprovechemos el poco tiempo con una alineación congruente y constante. O sea, una alineación fija. Con los que juegan ante Bélgica. Es que yo coincido con lo que dice, bueno, más bien David menciona esto de vas a jugarle distinto a Alemania que a Suecia que a Corea. Y ese ha sido el problema de Osorio. Primero tienes que dominar tu forma de jugar. Si ya está pensando ahorita que los altos van contra los suecos, los fuertes contra los alemanes. Los rápidos contra los suecos. Y los incisivos contra los coreanos. No vas a lograr nada. Tienes que primero dominar a lo que juegas y quizá con tus mismos once adaptarte a las diferentes características de los respectivos adversarios. Nunca ponderar las fortalezas del rival a las tuyas. Si sales a la cancha, perdón Jared, preocupado más por el rival, estás asustado. Bueno, eres un encador que analiza al rival. Analiza al rival perfectamente. Juegan así. Y nosotros con nuestras fortalezas, ¿cómo le podemos hacer daño y cómo podemos evitar? Primero domina eso, domina tuyo. Jared dijo a Jared, José Ramón, hay una lectura diferente, y creo que Jared la tiene, de lo que fue el último partido de México contra Alemania y las confederaciones. Es que de ahí quedan. Hay quien dice que México compitió en ese partido. No, no, es el problema. Bueno, hay gente que lo lee así, que después de esos quince minutos México volvió para tratar de realmente ofrecerle al campeón del mundo una resistencia. Ok, Alemania sí le pasó por encima a México en ese partido, ¿no? Pero tú decías otra cosa ya, Jared. ¿Mandé? Decías otra cosa ya. Decías, tu lectura inicial de ese partido era que México en algún momento... En algún momento compitió, claro que compitió. Jared, era la selección... No estaban... No es la titular de Alemania, ¿eh? No, pero compitió... Claro que era. Compitió cuando Alemania dejó de jugar, cuando tenía resuelto. Había una gran cantidad. Había una gran cantidad. Pero faltaban otros. Sí, sí, claro que sí. Correcto. La pueden hacer mejor o mantener la misma. Es que tienen dos. La misma. Cinco, seis. Ese partido, no hemos hablado que seguramente Juan Carlos Sero sacó muchísimas conclusiones. Ojalá. Hoy lo vuelva a enfrentar. Y claro, Roberto, no me puedes decir que no. Sí, no, sí. Cambiará el nombre, pero bajo exactamente lo mismo. Que es mucho mejor Alemania. No, es que vaya a subir muchísimo. Vaya a haber una gran diferencia. Se va a mantener dentro de lo mismo. Creo y entiendo que, como dijo Lavolpe, claro que se puede salir a empatar o a ganar ese partido. Así, esa es la mentalidad. Hoy, ya con ese partido que se tiene, ya tienes la idea de cómo poder enfrentar a Alemania. No estoy diciendo que se le va a salir a ganar ya, pero sí a competirle y a tratar. Pero, Jared, históricamente estamos atorados en eso. 78 fue una historia aparte. Pero tú vas a 86 y México tenía las armas en Monterrey, aparentemente, para vencer a Alemania. No las armas, tenía el clima. Perfecto. Muy bien. Al final el clima no. Estuvo muy simple. 98. La mejor. 98. Esa fue increíble. Parecía que la sección de La Puente le podía ganar a los alemanes. ¿Y qué pasó en Montenegro? No parecía. Estaban muertos. Estaban hundidos. 2005. Y nos ganaron. La selección de Lavolpe, que venía con su mejor nivel futbolístico. Gran partido. Gran partido. ¿Quién ganó? Alemania. 4-3. 4-3. Con dos goles dejaré frente a unas torres inmensas. Yo ahí, en el caso de Osorio, me preocuparía porque veo más distancia actualmente que en todos los casos que mencionaste. En el 98 se le jugó muy bien a Alemania y estuvieron muy cerca. Yo estoy de acuerdo con Roberto. Después son dos cabezazos. Bueno, en Monterrey, no digamos en el 80. No se ha retrocedido. Pero para qué nos vamos con los papás de los que ahora juegan, ¿no? En las últimas ediciones, creo que, por lo menos en teoría, no se había marcado nunca tanta distancia entre Alemania y México. Tenía mucho tiempo de no marcarse y se confirmó en confederaciones. Pero es que también Alemania está marcando distancia no solamente contra México. Jugando la selección mexicana, como jugaba aquella de 98, o como jugó en el 2014 en algunos partidos, por supuesto que le podrían competir. Hoy no crees que le puede competir, entonces. No, como ha jugado en general, no. Como jugó ante Bélgica, sí. Entendiendo que lo de Bélgica es amistoso y todo, sí. Entonces, el de Bélgica es después del de Alemania. Pero, ¿qué aprendió en confederaciones, Jerez? ¿Cómo le vas a jugar a un equipo que te aplastó en 20 minutos? Porque lo de competir fue en el segundo tiempo con los alemanes dosificando. Ok, entonces tú no te das cuenta que a lo mejor si él analiza y ve que el contención pudo haber leído algunas jugadas. No. Algunos valores filtrados, claro. Puede ser, puede ser. Ay, no. ¿Y qué tanto ha trabajado ese contención? ¿Cuántas veces ha jugado? Ese será. Como para soltarlo contra los alemanes. Ese será el trabajo, Roberto, compañeros, que tendrán para mí que hacer los directores de selecciones ahorita. Sentarse con el técnico y decirle, a ver, esto es lo que tú tienes, esto es lo que tú quieres. Ok, perfecto. Nosotros vemos esto, hemos visto y analizado partidos y sentimos que esto... ¿Tú crees que Torrado y Teclós y Guillermo Cantú van a hacer eso? Lo tienen que hacer. ¿Pelais lo hacía con Miguel Herrera? Sí. No lo sé. Sí, lo hacías con Miguel. Sí, lo tienen que hacer. Y mucho. Sí, mucho. No es... A ver. Cuestionamiento permanente. Cuestionamiento permanente. No es decir, tienes que poner. No. Es simplemente sugerir. Ahora... Es simplemente decir... Nada más te recuerdo que las selecciones, los equipos, siempre tienen jugadores con estas características. Que son necesarios. Jaret, te voy a leer unos nombres que no aparecieron mucho en las confederaciones con Alemania. Fíjate bien. Sí, para que Jaret apunte, apunte. Los conoce bien. El portero Neuer que estará recuperado. Cinco titulares y faltaron. Titular. Si no está Ter Stegen. ¿Hay una gran diferencia contra Ter Stegen? No, no. Ter Stegen maravilloso también. Es igual, si no llegas es igual si juega a Neuer. Seguramente estará Boateng, Hummels, Kimmich y Mustafi. Maravilloso. Bueno. Medio campo. No, muy bueno. Estará Goretzka, Gundogan, Sami Kedira, Kroos y por si acaso Marco Reus. Por si acaso. Adelante. Si juega con un centro delantero fijo estará Mario Gómez, Thomas Müller y posiblemente su estrella Tim Werner. ¿Y Draxler José Lamón? Draxler ya está. Draxler está aquí. Puede jugar de este uno izquierdo, indudablemente. Maravilloso jugador también. Y la banca es siete. Impresionante. Yo creo, yo no sé qué esté pensando Osorio, pero claro, el primer partido es contra Alemania y no lo vas a regalar, hay que buscar cómo competirle. Pero yo planificaría el mundial pensando en Suecia y Corea. Yo estoy de acuerdo también. Que es contra los que te vas a jugar la clasificación. ¿Y por qué no jugar a un punto contra Alemania? No, no vas a regalar nada, ya lo sé, pero Alemania va a clasificar, por si no sabían, Alemania va a avanzar. Ahí está diciendo que no. Queda un lugar. Ese lugar es Suecia, Corea, al que no puedes descartar, y México. Entonces tienes que estructurar la primera fase para decir Suecia y Corea, ahí tengo que sacar los puntos que me clasifiquen. Sin regalarle nada a Alemania, y por supuesto, un buen partido inicial contra Alemania te da bien, te incrementa las probabilidades en los siguientes. Pero Roberto, si tú vas... Pero en realidad te la vas a jugar, particularmente en teoría, con Suecia. El segundo lugar parece Suecia-México, sin que puedas descartar. Pero si tú preparas el mundial, Roberto, si tú preparas el mundial para enfrentar a los alemanes al máximo nivel... Ya lo sé. Estarán listos para jugar con Suecia y con Corea del Sur. No, pero si él piensa en características del rival, él tendría que decir, mi mejor equipo posible para Suecia y Corea. Y con ese, a ver qué tanto me alcanza contra el... Claro, no va a rotar. Ahí estás aceptando la rotación. No puede rotar. No, no, no. El mejor equipo posible, lo voy a armar ahorita, y ese le va a competir a Suecia y Corea. Otra de las cosas. No, y a ese mismo lo pongo ante Alemania y a ver si le... Otra de las cosas que tiene que trabajar México. A ese mismo. Pero el objetivo, lo que digo, el objetivo es Suecia. Ricardo, 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 lo que decía la Volpe, con cuatro puntos... Sí. Con cuatro puntos... A veces, a veces. Si uno le ganas a Corea y empatas con Suecia, aún perdido con Alemania, pasas. Es que lo que dice Roberto, lo que dice Roberto... Y pierdes decorosamente con Alemania. Lo que dice Roberto, por eso le pregunté a la Volpe de Suecia y de Corea, precisamente pensando en lo que dice Roberto. Hablábamos de logística, que implica, implementa muchas cosas. Una de esas cosas de logística es tener perfectamente estudiado y visoreado a Corea y a Suecia. Alemania, también, por supuesto, y coincido con lo que dice Roberto. Esos dos partidos son claves. Bueno, pues tendrá que... No, 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 pero te equivoco a hacer una cosa, Ricardo. Si tú, en el partido contra Alemania, pierdes de manera catastrófica... Sí, sí, sí. Estás de regreso a casa. Ese es el estado anímico. Porque recuperar anímicamente al equipo para enfrentar a Suecia y a Corea del Sur va a ser imposible. Prepárate para enfrentar a Alemania. Si le haces un buen partido y pierdes compitiendo, tienes más posibilidades de ganarle a Suecia y a Corea del Sur. Pero es que hay que ver tantas cosas. Por eso me voy tanto a lo de la logística y la preparación. Porque hoy tienes que estar pensando que nuestro mejor hombre en defensa no juega. Que nuestros jugadores de medio campo no juegan. Lo que juegan. Jonathan Dos Santos y Giovanni no juegan en Estados Unidos hasta abril. El de la Roma juega 70 minutos. Los del Porto juegan 25 minutos. Pero mira las fortalezas, Ricardo. Es una gran preocupación. Mira las fortalezas. Ya lo dijo la vuelta hace un momento. Tiene jugadores México desequilibrantes que no tuvo otra generación. Pero la defensa... Tiene jugadores con dos últimos partidos amistosos. Lozano, Corona, Aquino, Tam. Jugadores con profundidad. Por cierto, nombró varias veces a Hernández y no ha sido convocado nunca. Alías Hernández. Alías Hernández. El punto más débil de la selección hoy en día es la defensa. Correcto. Defensa incluido el consenso. Que parte desde el 5 que ustedes mencionan. Y que algunos de ellos no jueguen o no tengan la actividad necesaria en los respectivos equipos. Eso no es culpa de Osorio. No, no. Es una preocupación. Donde sí tiene responsabilidad Osorio es que todavía los ha hecho... Los ha hecho jugar menos cuando los trae. Si juegan tan poquito allá, cada vez que los tengas... No los aprovecha. Tienen que jugar todo. Y a sus mejores hombres los mete en uno de cada tres partidos. Con esto de las notaciones o del concepto de competencia mal entendido. Si esos que no juegan en Europa hubieran jugado los 90 minutos de cada partido que estuvieron disponibles con la selección mexicana, su nivel sería otro también. Ya no digamos el entendimiento, la conclusión, que nada más se alcanza. Yo estoy buscando algo positivo de ese tema de las rotaciones que ha hecho Juan Carlos Osorio. Él habla mucho de una competencia interna, de buscar también siempre un jugador que sea suplente de otro en cada posición. Tener una alternativa en cada posición. Y escuchaba a Sampaoli. Yo sé que los entrenadores, ustedes lo decían, se protegen entre ellos. Pero Sampaoli hablaba y decía que la ventaja de México es que actúa como un club, no como una selección. Pero tú tienes razón. Él tiene poco tiempo para trabajar con los jugadores. En un club tú puedes ensayar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y jugar el sábado. También le pasa eso a Sampaoli. También le pasa eso a su jugador. A un club lo tienes que manejar como club y a la selección como selección. Claro, el privilegio del entrenador de la selección es elegir a los especialistas de cada posición en sus posiciones. Osorio ha trabajado con clubes. A los mejores. Hasta ahora Osorio ha trabajado con clubes. Está trabajando con la selección nacional, lleva dos años trabajando. Y también le recuerdo otra cosa, es un hombre pretendido en el mundo. Se acaba de hablar de Arabia Saudita que lo quería. Se habla de Estados Unidos, de que Estados Unidos va a llegar al final de su concreto. Se habla de Chile también lo quería. Oye, porque sus números son magníficos y de fuera lo que ves son los números. Nosotros que estamos más cerca, vemos la forma en la que juega. Desmenuzamos más las cosas. Vemos cómo juega y sabemos cómo puede jugar. De veras, ¿ustedes creen que esta selección de Osorio ha jugado como ediciones anteriores de la selección mexicana? No, no. No vamos a comparar. No, no, no. Es evidente que puede jugar mejor. Que puede jugar con más frecuencia como juguante Bélgica. Porque ese no es el fútbol promedio que ha tenido el equipo de Osorio, el que vimos ante Bélgica. Que me gustó mucho, ¿no? Ni los 60 minutos ante Uruguay, que fueron magníficos. O el primer tiempo ante Estados Unidos al iniciar la eliminatoria. Estamos hablando de las excepciones. Porque contra esos tres o cuatro partidos hay 20 de muy bajo nivel, pero con buenos resultados. Y de afuera lo que se ve son resultados. Contrátamelo. Yo creo que lo que se refiere, David, es que el técnico actúa como si estuviera en un club. Y no en una selección. ¿A qué me refiero? A que en un club están los jugadores y llegue el técnico y pues sabe lo que hay. Sí. Y aquí no. Aquí primero llega el técnico y no existen los jugadores. No hay jugadores. Tú los escoges de cada equipo y los pones a jugar. Y si no aprovechas el tiempo, que de por sí es muy poco y actúas con lógica y congruencia, está muy complicado y más en un grupo como este. Ahora, Ricardo, yo les quiero recordar algo. Suecia. Hablamos de Suecia. Sí. Y pensamos en Suecia que todos juegan en Suecia. No. No. La mayoría de los jugadores están fuera de Suecia. Sí, pero eso es normal. Y acaban de tener a un técnico nuevo que se llama Anderson, que los calificó. No, 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 no hagamos menos a los demás equipos. No, 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 no. No decimos, la gente cree que Suecia es una porquería de equipo. Ibrahimovic no clasificó a esa selección y hoy causa un cortocircuito, Ibrahimovic, con respecto a si va a ser llamado o no va a ser llamado. No puede ser llamado. Pero tú ves sus jugadores, actúan en Inglaterra, actúan en España, actúan en la liga alemana. Linda la ofensa que juega en el Manchester United. Son jugadores de alto nivel. Sí, perfecto. Compitieron en el golpa. ¿Ustedes ahorita qué creen que están pensando los suecos? A los que no les interesa tanto el fútbol ni su selección, ya lo sé, porque piensan en asuntos más importantes como debe ser. Pero los que están metidos en el fútbol dirán, nos tocó durísimo Alemania y México. No, 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 no. Bueno, Alemania juega cada rato. Bueno, y fuera de Suecia. En el mundo, ¿quiénes van a ser señalados como favoritos en ese grupo? Alemania y Suecia. ¿Coincidimos que Alemania y Suecia o no? Yo digo que no. No aquí en México, que sabes que puede competir. Yo creo que muy parejo. Yo creo que sí están ocupados en México. Yo creo que muy parejo. Se van a ocupar ahora. ¿Suecia o México, no? En ese orden. Yo creo que sí. Bueno, vamos a regresar con Cristina Alexander y dejamos un momento esta situación de picante donde nadie se pone de acuerdo, pero, y menos con Jared Borghetti, que Suecia es nada. Vamos contigo, Cristina Alexander. No por nada le llama en el fútbol picante.